LULI La pequeña araña subió a su telaraña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La pequeña araña de nuevo se subió La pequeña araña subió a su telaraña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La pequeña araña de nuevo se subió La pequeña araña subió a su telaraña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La pequeña araña de nuevo se subió Y la pequeña araña de nuevo se subió Salió el sol y se secó la lluvia